Si nos permite un momento, si nos permite un momento. ¿Resultados? ¿Puedes comentar qué va a comparecer aquí en la causa? Ahorita que termine, por favor. Si nos puede comentar, por favor. Si nos puede comentar, por favor. Tenemos mucho tiempo esperando, secretaria. ¿Qué pasó, secretaria? Hola, ¿cómo estás? No, no, no. ¿Me dan permiso? Una pregunta. ¿Cómo se va a entender? ¿Ya vamos? De baja post. De baja post.